El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Lunes Santo, Salmo 26. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Cuando me asaltan los malvados para devorarme, ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen. El Señor es mi luz y mi salvación. Aunque se lance contra mí un ejército, no temerá mi corazón. Aun cuando hagan la guerra contra mí, tendré plena confianza en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación.